Y hablando del juguete de la semana y bien te dije que te ibas a dar cuenta de que sí tenía que haber orden y color, el juguete de esta semana es una liga de cabello. Yo creo que casi todas las personas tenemos una liga de cabello propia, abandonada o por alguna razón en tu closet. Y bueno, ¿tú te podrías imaginar que una liga de cabello sirve de juguete sexual? Pues no, yo la liga de cabello la utilizo en el momento en que yo me hago así como que una colita. Y pues para mí, para eso son las ligas de cabello. No le veo otra función, la verdad. Pues hoy vamos a aprender a que las uses para otro tipo de colitas, ¿no? Y bueno, es que la liga de cabello, ciertos puntos sí serían importantes, ¿no? Trata de evitar que sean de estas ligas que luego tienen como un pedacito de metal. Porque el metal entonces sí podría, como estas, lo ideal sería que no las utilizaras, porque esta grapa podría lastimar tanto la piel del hombre como enredarse en el vello, ¿no? Como tal. Entonces... Entonces usa esta, que también es rosita, porque ya sé que te pone nerviosa no tener todo combinado. Y entonces esta, que no tiene esta grapa, lo podrás utilizar para diferentes juegos, que puede ser desde poner varias en la parte de enfrente del pene, ¿no? En esta parte puedes poner varias y entonces lo que va a hacer es que, como ya sabemos, va a evitar que la sangre regrese a su origen y entonces va a favorecer la erección. Que bueno, es una forma casera de poder hacer un anillo de los cuales ya te hemos platicado en algún otro momento. Pero no le va a dar doler ni nada, así que lo estás ahorcando. Bueno, mucho va a depender que la liga no sea de un tamaño muy pequeña, que sea de un tamaño mediano. Y por supuesto también que pueda y que él lo sostenga, ¿no? Sin embargo, aún así hay quienes le dan una doble vuelta o hay quienes pudieran, con dos ligas, poder así como hacer esto, ¿no? Como atorarlas y entonces una de las ligas dejarlas en el pene, ¿no? Y la otra liga ponerla acá abajo para que también esté ahorcando los testículos y por supuesto que se incremente la sensibilidad al momento de la restricción de la sangre. Entonces, también pudiera ser jugar con estas, ¿te acuerdas las ligitas que se usaban cuando éramos niñas que eran las bolitas, ¿no? Yo me acuerdo que antes le llamaban bolitas. Que ya tenían dos bolitas en los extremos y entonces nada más la trababan. Y tenías que agarrar el cabello, darle la vuelta y luego que entrar en una y otra. Pero si se te soltaba, te dolía horrible. Ándale, ándale. Bueno, entonces si usas bolitas de las que tienes por ahí, también cuida que no esté por favor ya podrida. Pero bueno, imagínate así en una de esas que la estiras y ¡pah! ¡Se oye! Pero entonces si cuidas y tienes alguna buena bolita, lo que podrías hacer es dejar las bolitas aquí para que pueda también estimular al momento de la penetración en el clítoris. Eso podría ser. O utilizar varias ligas que puedan ayudar a que sea más la restricción, ¿no? Finalmente esto va a ser parte del juego y de lo que él mismo te puede ir diciendo. Lo que funciona en las ligas como tanto el anillo es restringiendo el flujo sanguíneo. No nada más es un juguete para ellos en el pene, sino que también dependiendo del tamaño de las tetas de las mujeres, puedes unirlas para poder o puedes introducirlas para también restringir el flujo sanguíneo. Y entonces entre más apretados estén los pechos, más va a ser la sensibilidad en los pezones. Y esto puede también ayudar a que, por supuesto, quienes gustan de este tipo de presión un poco más fuerte, puedan sentir muy placentero. ¡Qué tal! Y yo con mi cara de a poco. ¡Sí! Y todo esto puedes lograrlo con ligas del cabello. La única sugerencia que nosotros tenemos es que, pues bueno, no le vayas a utilizar con una grapa. Y bueno, y si lo haces, ¿por qué se te gana? Oye, que si acá ligas precisamente de estas del cabello, que son como de telita, no crean que con las ligas que luego te entregan ahí el bultito de billetes o... Imagínate esas ligas como de plástico, que si te llegas a agarrar el cabello con esas ligas, a la hora de quitártelo, ¿arrancas cuántas? Oye, ¿sabes cuál también de las que tiene metalito? Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja, o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos. 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias! ¡Gracias!